Muy buenas a todos, soy Mariachi y seguimos en otro capítulo de Ascensión a Celeste. No puede quedar mucho, no puede quedar mucho. 29 ¡28! ¡Tenemos que llegar así hasta el 1! ¡Madre mía! ¡Que no nos pase nada! ¡27! No, parece que va a cerca, va a cerca, va a cerca, va a cerca, va a cerca. ¡25! ¡Por el culo te la hincó! ¡Rima fácil! ¡Y ostena! ¡No, no, no, no! ¡Ah, ese había! ¡Ah, había! No me había fijado que había plataforma ahí. ¡Ah, me ha pinchado! ¡Nos vamos acercando al final! Después de lo que estamos subiendo, esto tiene pinta de un poco de paseo, ¿no? Bueno, sí, me voy a callar. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Me voy a callar que de la banderita 22 nos pasamos. Ja, 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 ja. Ok, me estaba resultando... ¡Ay, casi! es excesivamente fácil sencillo pero me voy a callar voy a nos hemos quedado atascados no hay que esto es cuestión de suerte suerte medir el salto uff 21 uuuh no, ahí no me vale tampoco me vale te voy a enganchar no ah cachis en la mar ala venga tengo que hacer tengo que hacer de aquí y de aquí esto es y de aquí arriba vale tiene pinta no no me mola idea ahora si ahora si me mola la idea venga poco más hay uno y otro venga que pasa ha pegado ahí lagazo esa no te voy a contar esa muerte pero como llego no se como llegar no me falta algo como llego enganchándome ahí me tengo enganchado si que me dices así tan al milímetro no llego no llego no no un dust un dust tengo que usar eso tiene toda pinta ahí va que me caigo un dust si pero aquí no llego no llego no llego bueno pues hasta aquí va a ser la ascensión de celeste ahí arriba sí no ahí arriba no llego ahí no llego y ahí arriba tampoco como llego con un salto necesito dos tres dust necesito con un dust vale vale hay que dejarte cojones saldo si señor no pues que tiene que hacerlo no se no se como hacerlo vale de aquí llego pero no y ahora que no se no pues que no se no se como hacerlo de verdad no es cachondeo o sea esto es es que encima se me cansa echando leches no se me cansa o sea no se me cansa es que necesito llegar hasta ese punto con un dust por lo menos con un dust no sé no, es que os... de ahí podría... no sé, no veo nada claro de ahí no llego, y de ahí tampoco, y de ahí vuelvo a caer, y vuelvo a caer, y no... que va, que va, que va, que va, necesito más dash no tengo ni idea de cómo llegar, alguna sugerencia... no, porque me caigo... ¿cómo coño lo hago? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Madre mía que me parió, que justo he andado! Bueno, ya he llegado, ya sé dónde... ha sido suerte, pero ya sé dónde... Vale, pues ya está después de 18 horas hemos conseguido saber por dónde hay que ir ni tan mal, ¿no? ¡Oye! A ver, ¿por qué me quedo así tontorrón? Y ahora, bueno... ¡Name, no! Lo cojo y vuelvo, debería no ser lo suyo, ¿no? ¡Ah! Pues... pensaba que nos quedamos ahí, eh, de verdad... No, esto no... ¡Vale! 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 ¿Y ahora qué? ¿Dos dash? Un dash, un salto aquí, otro aquí... Pues sí, eso tendrá que ser, la idea es esa... Y ahora tengo que hacer lo suficientemente bien como para... ¡Ay! Vaya, vaya... No me doy cuenta que tenía otra vez los dash... No me he acordado... Que tenía ahí ahora... ¡Ah! ¡16, vamos! Bueno... Ahí va, tú, que me pincho... vamos diez y catorce me salto quince pero 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 espera no espera no y porque esto sí ya estamos tengo dos das sí claro por ahí arriba no puedo ir no no me cuadra me sigue faltando un das tengo uno mira aquí no uno otro me falta igual ahí abajo de la nube puedo plantarme que está ahí igual sí ahí eso va a ser un pincho como una catedral pincho por uno pincho tomala así llegamos no sé no sé no sé estamos otra vez igual fastidiados no llego no llego me falta un dash yo creo que me falta un dash si me agarro si me agarro no a ver bueno agarrarme no te vas a agarrar porque me hace estrategia tío toma joder para que me voy a agarrar 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 hostia que me da en fin bueno ya hemos llegado hasta ahí ahora es cuestión de hacerlo rápido para no fatigué demasiado bueno lo hemos hecho una vez y no sé ni como lo he hecho y ya está gracias por venir no sube hasta arriba mariachi sube hasta arriba por favor por tu tatis mira si después de este juego el mando no sale por la ventana yo creo que ya no sale con ningún juego respira el karma el karma tío pero bueno subes más no lo sé no 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 la madre que te trajo Que a gusto se quedo No Si veas Pero no he llegado por un pelo Por el pelo de una gamba no he llegado Vamos ahí Tío más alto El número 13 El número 13 Es el realmente Vaya madre Es que me faltan Nada un puñetero segundo Tío Me falta un puñetero segundo De fuerza Nada Un petit sweet más cuando era pequeño Llegaba Ahora si 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 Voy a llevar el número 13 Joder puta Hala venga pincho por todos lados Hala venga No es igual Tengo margen ahora para morir Todo lo que queramos y más No se vaya todavía Una de más Y encima hay que Tocar No Bueno va Bueno Complicado Ya está ya Bastante más complicado Me ha parecido el otro Ostras Luego hay que apurar Encima Joder macho Que cabrón Son Que Bien Bien No se que Tenía otro DAS Vaya Doce Vamos 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 Que llegamos Oh my god 11 Vamos 11 Vaya Vaya Hombre Me quería saltar Pero para arriba Ahí No No Se me ha gustado Me sorprendas Igual lo uso ¿No? Si Igual si Es que no se para Es el problema Que no se me para Vamos A ver Si 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 A ver No 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 Uff Pensaba que me caía que me faltan cosas que me faltan das antes tambien me faltaban y las ocho asi que venga espabila no enserio no igual me puedo agarrar ahi puede ser buena esa de agarrarse bien esta es buena es buena de agarrarse vale y ahora es no 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 si lo tenemos ya lo tenemos que cojones este tio nueve 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 no tiene idea buena pero no es muy complicado va hay que hacerlo raso para arriba hay que marcarlo muy bien derecha izquierda arriba asi no no que golpe no sin agarrarse ostras pero me paso ocho 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 no hay que saltar para llegar un poquito mas lejos dos ah desaparece no que hija de puta voy desaparece siete bueno esta ah primero hay que saltar primero hay que saltar saltamos das saltamos das saltamos das sube 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 por tu tatis oh no 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 una partida sin plumas no son partidas ya no para donde hay que ir yo que se para donde hay que ir mmm 5 5 5 4 4 4 y me dejan verlo osea esto tiene que ser la hostia si me dejan verlo tiene que ser el nova mas 3 de los juegos de plataformas cojo de ahi descanso brinco volteo y de aqui hago pom 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 3 bueno espera ya no hay mas ahora hay mas y me deja ver todo 3 es igual si se me va a olvidar que mas da esto a lo mejor es un serio horror si es que se me va a olvidar osea ya no se lo que hay que hacer no ahi no tengo que enganchar sin no salto das ahi no hay salto ahi no hay salto joder ahi si hay salto como si no no llegamos ves es que hay que tenerlo muy claro vaya vale y ahora no ha llegado la pluma vamos 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 vale ahi ves hacemos el dash pluma 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 que me doy que me doy ahi por un pelo bueno ya lo tenemos bueno se pensaba yo no salto tio canso salto das salto y das eso es es facil 3 3 uuuu uuuu casi llegamos toda la primera a ver no toque hay que hacer dos todo el hecho de cojones alaa ha ido demasiado rápido pum pum alaa tio mas suave y te mas despacio y si me engancho ahí, llegaría yo creo que no yo creo que necesito pasar por venga tío, esto hay que hacerlo sí o sí, o sea, tenemos que llegar hasta la otra pluma no, pero ya no lo haces si, por así el gasto lo estás ahí me queda nada tío, me queda nada no me acaba el mando por la puta ventana sí, dos, 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 dos no, morimos, 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 bueno se va a ir no vale no me he chocado vaya no, no me ha gustado tampoco espera que aparezca coge un salto, eso es vamos a comer sí última, última última, me voy a juntar con el yeti esto que pasa no se acaba nunca o qué sí, sí sí, hemos llegado sí lo hemos conseguido falta de oxígeno, me voy a dejar disfrutar de momento no puedo creerlo eso tampoco ala, qué preciosidad mira lo lejos que hemos llegado me alegro de haber podido ver esto antes de bueno, antes de oh, claro cuando nos vayamos de la montaña ya no podrás hablar conmigo al menos no así sí sé que en algún momento tendremos que volver a casa pero me da miedo perder este cuerpo pero seguiré asistiendo ya eres parte de mí antes de venir aquí sí, lo sé pero dependeré de ti para que me escuches aunque ya no puedo hablar contigo en persona no no puedo volver a lo de antes antes de la montaña no te preocupes yo tampoco puedo volver a eso a partir de ahora quiero que trabajemos juntas te creo pero sigo estando nerviosa ¿y ahora qué? vamos a disfrutar un rato de todo esto está la teo, ¿no? detrás de la de la bandera o algo brutal brutal, brutal este plataformas brutal, de verdad bueno muy, 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 muy bueno de verdad totalmente rejugable tenemos las caras las cintas que más de uno igual no sabe lo que son depende de la edad que tenga pero bueno la cara B que no la voy a subir que lo sepáis que ya es hasta aquí hasta aquí la serie me ha encantado me ha llevado a la cima la cara B para los profesionales de la escalada esto no doy más de mí pues nada espero que os haya gustado espero que lo hayáis disfrutado espero que no que no os hayáis esperado tanta muerte y otro juego que se viene para el canal otro juego que me acabo terrible terrible la racha que llevamos bueno pues nada muchas gracias por estar ahí de verdad es un placer compartir estos ratos con todos vosotros ya sabéis un like alguna suscripción algún comentario alguna compartir algo sed buenos nos vemos chale vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.